de la elección. Amigos que nos siguen a través de las redes sociales de Etcedra y de María Luis Ramo Rocha, pues hoy, hoy estamos con la presencia del presidente nacional del partido Acción Nacional, Marco Cortés, Marco. Qué gusto verte nuevamente. Y saludar a todos los amigos que nos ven, que nos escuchan, muy contento. Pues, Marco, ¿Cómo vamos? Unos a unos días de la de la elección ya prácticamente a nada de de la veda, ¿Cuál es la percepción? Y bueno, lo que te preguntaba ahorita fuera de cámara, ¿Sí es real que puede ganar Xochitl? Claro que es real y ya estamos solo a un día, a un día de que termine la campaña y ya solo a unos días de que sea el domingo dos de junio y que vayamos todos los mexicanos a votar. Sí, sí es posible, porque ya la traemos en empate técnico, ya esto lo va a determinar el número de mexicanos que vayamos a votar y yo lo que creo es que va a haber un enorme voto oculto en favor de Xochitl Galvez, yo lo que creo es que va a haber un enorme voto de castigo a los pésimos gobiernos morenistas y yo lo que veo es que México ya despertó, la gente va a participar y si logramos una participación alta de la sociedad, te aseguro que vamos a ganar y Xochitl Galvez va a ser la primer mujer presidenta de México y Xochitl Galvez va a ser un gran equipo y gran coordinación con Tere Jiménez, nuestra gobernadora y a su vez Tere Jiménez y Xochitl con Leo Montañez, con quien acabo de estar hace un momento, es un tipazo, es un gran hombre, es un gran ser humano y además es un gran presidente municipal y vine a apoyarlo para que esté tres años más al frente de la presidencia municipal, a él y a todos nuestros candidatos, tanto a senadores, la chuya, Toño Martín del campo, por supuesto, también a nuestros candidatos a diputados federales, particularmente Paula Martínez, Mónica Becerra, a todos nuestros candidatos a diputados locales y obvio a Xochitl Galvez, la próxima presidenta de México. Marco, el el que gana es Xochitl Galvez, a ver, Andrés Manuel solamente ha reconocido dos elecciones en toda su vida, cuando él gana la la presidencia de la república y cuando gana la jefatura de gobierno del distrito federal, y hay en más, si él no gana, es fraude. Es correcto. Aquí, aquí cómo van a enfrentar la ira de Andrés Manuel. Yo lo que creo es que finalmente cuando México hable a través de su voto, no le va a quedar de otra, y va a decir que hubo fraude, y va a decir que el INE y que el tribunal y lo que tú quieras, pero si alguien ha violentado de forma sistemática, reiterada, la ley, es López Obrador, porque todos los días interviene de forma ilegal en el proceso electoral, no parece jefe de estado, parece jefe de campaña, y eso es ilegal, y por ello es que yo confío en que la gente librepensante, que las clases medias van a ir a votar de forma masiva, para poder corregir el rumbo de este país, y que aquí en Aguascalientes particularmente, van a votar por León Moltañez, van a votar por el pan en las cinco boletas, porque hay que blindarlo. No puede ocurrir lo que está pasando en Jalisco, gobernado por el partido de Mese, o en el caso de Zacatecas, gobernado por el partido de Morena, ve lo que acaba de pasar con el alcalde que busca reelegirse de Morena, ahí en la chona Jalisco, cómo lo balearon, cómo está la inseguridad, cómo está la violencia, eso es lo que no podemos aceptar, y Tere Jiménez junto con Leo han blindado, han cuidado a Aguascalientes, y eso es lo que vamos a hacer, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, cuiden lo que han logrado aquí en Aguascalientes, porque vaya que tienen gobiernos que trabajan, que están comprometidos, y vean nomás a sus lados, a sus estados vecinos, cómo la están pasando de mal. Solamente hoy, la chona, Cuautla, dice la candidata del pan de Morena. Nos acaban de matar en Cuautla al candidato a presidente municipal, suplente, ya mataron, este es el proceso electoral más violento. Van más de doscientos. Es una cosa espantosa la violencia que se vive en el país, consecuencia de que el gobierno morenista abrazó a los delincuentes, y por ello es que Xochitl Galvez ha dicho que cuando ella sea presidente de México, se acabaron. A los delincuentes se les trata con la ley, se les detiene y se les castiga por todos los hechos que han cometido. Marco, voy a ofanarme un poco de Aguascalientes, cómo lograr que Aguascalientes, que México entero sea como Aguascalientes, lo definía la campaña pasada como el corazón azul de todo México, y pues todo parece indicar que vamos otra vez por carro completo para la región nacional. Yo lo felicito de verdad a todo el estado de Aguascalientes, a su gente, porque han sabido cuidarse a sí mismos, y si es el corazón azul de México, porque vean estratégicamente cómo están ustedes en la zona del centro, en el corazón, y es el corazón azul porque se han blindado, y efectivamente, las mediciones que traemos marcan que aquí Leo Montañez va a ganar por más de 20 puntos porcentuales, va a ser contundente el triunfo de Leo Montañez, pero no se confían, hay que ir a votar, y además van a ganar los diputados locales, vamos por los 18 distritos locales, para que hagan equipo con Tere Jiménez, para que apoyen a Leo Montañez y a todos nuestros alcaldes, vamos a ganar los tres distritos federales, va a ganar Toño Martín y La Chulla, los dos senadores, y aquí en Aguascalientes también va a ganar Xochitl Galvez, carro completo, porque es blindaje completo para el estado de Aguascalientes, para todos los hidrocálidos que no quieren que venga lo peor de la política que significa Morena, y que ven en el caso de Zacatecas, o bueno, del partido de Mese que ven en Jalisco. Hay estados que Morena ya los está dando por perdidos, Veracruz, Veracruz, un tema donde ya tiraron la toalla. A ver, yo te diría, de los nueve estados, los dos que son de acción nacional, es Guanajuato y Yucatán, los vamos a confirmar. Guanajuato va a ser gobernado por una mujer, Livia García Muñoz Ledo, primer mujer. Sorpresa, porque decían ahí que ganaba Morena hasta hace un año, ¿verdad? No, hombre, vamos a ganar y vamos a ganar por más de diez puntos la gubernatura con Livia García Muñoz Ledo. Vamos a ganar Yucatán con Renan Barrera Concha. Va a ser un excelente gobernador porque ya tiene la experiencia de haber sido alcalde y dar buenos resultados. Es el caso de Tere Jiménez. Y va a ganar también con un muy buen margen nuestro amigo Renan Barrera allá en Yucatán. Pero vamos a ganar por primera vez con un panista la Ciudad de México con Santiago Taboada. Santiago Taboada va a ser el primer jefe de gobierno panista. Y eso nos da tanto gusto porque además él gobernó muy bien Benito Juárez, dio resultados y la gente sabe que él es una apuesta segura para la Ciudad de México. Ya alcanzamos en Puebla con Lalo Rivera, ya alcanzamos en Veracruz, ya alcanzamos en Morelos. La verdad que la elección va a ser muy positiva porque de los nueve estados hoy te podría decir que podríamos ganar al menos seis y en Jalisco ahí vamos, una elección terciada y en el caso de Chiapas y en el caso de Tabasco nuestras candidatas resultaron muy competitivas y también estamos creciendo de forma muy importante en la preferencia electoral. Ciudad de México, se saborea Ciudad de México, vamos desde que desde que entró en el esquema de elección de la ciudadanía lo ha tenido la izquierda, se le arrebata la izquierda pero además se le arrebata la ciudad que tanto presume Sheinbaum. No y además lo que hay que decir es que donde más los conocen es donde ya más los rechazan y es por eso que es muy importante que la gente se dé cuenta ahí en la Ciudad de México donde gobernó Obrador, ahí en la Ciudad de México donde gobernó Sheinbaum, van a perder. Eso quiere decir que la gente no está contenta, la gente rechaza ese modelo de gobierno porque genera violencia, genera inseguridad, genera pobreza, genera dependencia, no apoya al crecimiento y la gente de la Ciudad de México ya se dio cuenta y por eso va a cruzar por el PAN, por Santiago Tahuada para jefe de gobierno. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, un mensaje final para la auditoría de Aguascalientes. Queridas y queridos amigos, estamos a nada del dos de junio. Este domingo es muy importante para Aguascalientes y es muy importante para México. ¿Qué tipo de país queremos? Donde haya libertad, donde haya democracia o donde haya una pseudo dictadura, donde no se respete que tú y yo podamos pensar distinto, sino que se nos obligue a coincidir y sino que se te ataque desde el poder y desde el gobierno. Nosotros merecemos un México en donde se impulse a los emprendedores, donde se valga ser aspiracionista, donde se valga tener un trabajo, ir mejorando, un México realmente donde tú puedas impulsar a los tuyos y donde ellos sepan que su trabajo y su esfuerzo es el que los va a hacer salir adelante. Por ello es que les pido este próximo dos de junio ir a votar y que recuerden la única que le puede ganar a la candidata de las mentiras Claudia Sheinbaum es Xochitl Galvez. Les pido su voto útil, les pido su voto inteligente, les pido que las cinco boletas electorales, crucen por el pan. Marco Cortés, gracias por la entrevista. Un gusto siempre saludarte a ti y a todos ustedes amigos. Un abrazo.